Hola buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que ustedes nos vayan a ver gente. Vamos a saludarlos porque hay un video que nos saludamos. Es que a veces el chambre llama y entonces uno no puede dejar el chambre de nada. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos agarran cuando nosotros estamos en lo mejor de la plática. Es que aquí no se va a ocultar nada, aquí los señores escritores tienen que saber todo. Nosotros no saludamos, nosotros seguimos hablando. Sí, pero buenas tardes, buenas noches a los días, buenas madrugadas. Porque no estás compartiendo. Ya le di, que quede claro. A mí no me ha dado nada. Y si no está grabado, ¿por qué no me ha dado nada? Oye, Esmeralda. Qué pescado. Le va a hacer daño el plástico. Yo creo porque quiero ir a... Mirna y yo ahí andamos. A mí no, o sea, ¿cómo les explico? No es que no sea todoterreno, ¿verdad? Yo soy a todoterreno, donde quiera que yo pase. Mirna, ahí todas las horas está pagando una pierna. Sí, esmeralda. ¿Qué se había dejado la pierna o entre ellas? Pelo tremordida. Dale, ¿cómo era? No esmeralda. ¿Cómo era toda? Uy, como esmeralda. No le gusta. Cómo sabe usted que él me gusta coméral toda. Dale. ¿Qué es lo que está aquí? Vamos a ver la pérdida. No. Vean que... ¿Qué les estaba contando? Que nosotros estamos en lo mejor del chambre, cuando ellos empiezan a grabar. No, pero que yo no sea todo el terreno, que Lanita anda con... también. Fíjense que a mí sí me cuesta mirar cuando a mí me están viendo. Que el día que fuimos allá al río, nos dieron ganas de ir a churrusquear. Mire, yo soy de las personas de que... Yo prefiero aguantarme y no hacer así en público, porque no puedo. No puedo, no quiero, no puedo. Y vamos, vamos, y fuimos con la esmeralda. Viva la Rosana. Vaya, vaya emeralda, vaya pero ya vamos por allá porque no me lo vas a cortar. Y la esmeralda así... ¡Ay, mi madre! Y la esmeralda... Así, viendo así, se acurrucó, ¿verdad? Y yo viendo así me acurruqué también. Vení a la Rosana de aquella esquina. Rosana, me lo vas a cortar. Me lo cortó. Rosana, ahí estás, Lesslie. Rosana, me lo vas a cortar. No vengas porque me lo vas a cortar. Y llega la Rosana y me lo corta, gente. Me quedé con ganas, pero ya no pude porque me lo cortó la Rosana. Sí, ya no hizo. Y yo, ay, no, Dios mío. Y la esmeralda nomás se agachó. Yo ya hice. Yo ya hice, Messi. Tan ligero vos, que esta mujer no pujó para nada. Es que dice que cuando siente ganas de estar... Oye, basta que ella mire que le está apoyando el asterisco. Sí, es que yo cuando voy ya me estás saludando. ¡Ay, no! Sí. Es que mira, yo no soy de las personas que me gusta ir al baño, que están ahí. ¡Ay, no! Yo detesto que se vayan a meter al baño y que nunca salgan solo por estar sentados ahí. O a veces se van con el teléfono. Esa soy una de ellas, yo. Pero cuando le llamas no te contesta. Ella está en el baño y lleva el teléfono. Es que si es aburrido, ir a surrusquear y no llevar nada de tecnología, no llevar nada de jugar, gente. Lo que pasa es que esa cochinada te entretiene y no te levantas a que no estés haciendo nada. Pero el vicio del teléfono ahí te tiene bien sentada. ¡Oh! Ahorita acabo de entender algo. Dios mío. Mira, ¿sabes qué hacen los hombres infieles? No, los hombres jamás son infieles. Jamás. Yo lo digo porque... Allá en mis tiempos de tiniebla, cuando yo tuve una relación así con alguien, decía Elba que se iba para el baño y decía que iba a surrusquear. Y pues como los baños, como yo iba a visitarlo a donde él vivía, y los baños estaban así que no tenían techo, no que solo la pared para arriba. Y ahí adentro de la ducha había una cubeta. Y había otra cubeta afuera. Entonces yo venía, montaba las dos cubetas y me ponía a ver. ¡No hombre! Si el hombrecito estaba mandándole las buenas noches a medio mundo ahí. Y mandaba las buenas noches y borraba. Mandaba las buenas noches y borraba. Y le decía, mi amor, que esta mañana le contesto, porque él ya se iba a dormir. ¿Y qué es lo que hacía? En el teléfono, en el baño, se ponía a despedirse un montón de mujeres. Así que no, hija. ¿A mí qué me va a decir un hombre que voy al baño y va a dejar el teléfono? No, ni madre. El día que yo tengo una relación con alguien, si va a ir a hacer del uno o del dos, me vale madre. Pero el teléfono me lo deja en la mesa. El teléfono al baño, prohibidísimo. Qué posesiva está esta mujer. No, es que ya uno ya no confía con justas razones, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, si a vos te hicieran algo así, vos confiaras. Vos estás traumada. No. Se tardan una hora. Eso no es desconfianza. Nosotros tenemos traumas, traumas que no nos podemos olvidar. Desconfianza no es. Trauma. Sí. Porque fuera tanto la desconfianza, uno ya no eligiera enamorarse de una persona. Ajá. Porque usted ya, desde el momento que usted es en la relación, usted ya está desconfiando de esa persona. ¡Uy! ¡Quieto! Pero la pespita gente. Ayúdeme, mira. Ayúdeme. Ayúdeme. Yo estoy poniendo atención allá. Dios mío. No es nada. La ciguana, vamos. Me la ven. Ay, no. Yo pensé que es un mal espíritu. Me la ven, dice. Me la ven y la esmeranza no me la cuida. ¿Cómo es eso de que? Ay. Ni me la cuida. Ni me la cuida. Es que es cosa de cuidar, Emelana. Prosiga, prosiga con la prosigación. Estamos traumadas. No, viste. Yo quiero que me cuenten algo. No. Te voy a contar una historia yo. Ajá. Fíjate que cuando yo vivía allá en la Génesis. Ay, no. Ese es otro trauma. Cuando yo vivía en la Génesis. Como el cuarto de los niños estaba separado, obviamente, para yo ir al cuarto de ellos, yo tenía que salir de mi cuarto e ir a abrir al de ellos porque así estaban separados. Entonces, en la noche, mamita, nomás yo me acostaba y empezaban. Trrrrr. La lámina. Pero como que le metían aquellas uñas y trrrrr a la lámina. Alguna rama que estaba topando. Pues ya vas a ver. Ya vas a ver. Ya vas a ver. De repente que no me dejaban dormir en la noche. De repente que tiraban piedras. Ajá. Y la piedra caía pero no rodaba. Y era lámina. Ajá. Mirábamos al siguiente día. Nos vamos a meter al terreno al otro lado con los bichos. Entonces, iba con un coto, mi hija. Iba decidida a darle al palo que estuviera ahí. No había ni un palo, Ana. Ajá. Porque yo decía que la rama, la rama porque rrch, rrch, rrch. ¿Ves el viento? Ajá. Entonces yo dije alguna rama topa. Y le pedí permiso al dueño del solar. Me pasé y no había ni un palo ahí. Y fui a aprestar una escalera. Y me subí por el palo de Almendra a la escalera. Y que no había ni una piedra, mi hija. Y de repente me tocaban la puerta en la noche. Ay, mamá. Y me decían, Karen. Karen. Su máquina. Ajá. Un día, mami. Yo le creo, yo le creo. Sí, sí, sí. ¡Prosigue, Miranda! ¡Prosigue! Un día yo abrí la puerta. Y solo vi un bulto que estaba en el palo de... de un palo de zapote que había ahí. Y por eso se mudó de allá abajo. Sí. Y ya no dormía. No es que eso me pasó por varios meses. Estuve quizás como cuatro meses en esa situación. Y yo ya no dormía. Ajá. Entonces, solo vi el bulto que estaba en el palo de zapote. Que se tiró al techo. En mi mente, yo dije, es un hombre. Ajá. Porque como yo solita ahí con los niños, pa. Y llamé a la policía. Desde las once de la noche que lo llamé. Le hubieras dicho que te estabas dando riata con una mujer. Así llegan ligerito. Ay, mira, mamita. Desde las once de la noche que lo llamé. Y se megaron las tres de la mañana y se no llegaron. Pues bueno, y yo ahí con el corvo. Y yo le hacía al corvo ahí, al pasamano. Va hecho ya. Y lo hubieras curado con ajo. Sí, lo cogí con ajo. Ajá. Y le hacía yo al corvo. Reche, reche, reche. Pero no dormía. Eso de la curación. Es secreto. Pero no dormía ahí. Y lo que hice, saqué a los niños del cuarto deje. Los llevé a mi cuarto, a mi cama. Y yo me quedé cuidando ahí. Se me llegaron las tres de la mañana. A las tres de la mañana dije yo, no, estos desgraciados ya no van a venir. Y quien sea que ande arriba del techo, me la pela. Dije yo, pero yo me voy a dormir. Me voy a acostar. Al siguiente día, vuelvo otra vez. A lo mismo. Con el mismo sacrificio. Que empezaban, Karen. Karen. Y yo de pasmada contestaba. Al principio yo contestaba. Y un día cuando abrí la puerta, se me erizó el cuerpo. Y se me pusieron las patas así. Ahí tenías al demonio enfrente, hija, por Dios. Sí. Y eso que no lo ve, porque eso se lo puede ver a gente con ojos espirituales. Usted no tenía ojos espirituales. No, hija. Se me pusieron las patas así. Usted lo podía ver en frente, pero no lo puedo ver. Yo cierro la puerta. Como pude cerrar la puerta. Y dije a rezar el Salmo 91. A orar. A proteger a los niños. Sí, perdón. A orar el Salmo 91. Y a proteger a los niños. Y los niños bien dormidos. Los dos. Ellos bien dormidos. Pero yo no dormía. Yo no dormía. Era para vos. A veces a las 4 o 5 de la mañana me venía a quedar dormida, no por Dios. Y así tenía que mañanear a irme a trabajar. Y yo no dormía. Lo que hacía. Sabes cómo me sentía un poquito más descansada yo. Todo el sol está pegando Esmeralda. Se mira bien, pero no más desprieta. Sí. No, Esmeralda. Ahorita el sol está fresquito. Espérate para mí. Sí. No te muevas conmigo. ¿Qué pasa encima de vos? Ya sabía que está muy. Ah, está muy. Espérate. Está mujer más quebrar los dedos vos. Mira, mira. Yo le dije que se movía. Hasta la pulsera me sacó de la mano, mire. Todo el tubulote me puso de la mano. Pues sí. En resumida cuenta. Pues sí, cuente. Mira la que yo ahorita estoy bien ida. En resumida cuenta si ya estuve como 4 meses en esa situación. Y que nunca me dejaron dormir. Entonces yo empecé a buscar casa. Y a buscar casa. Antes que yo me saliera. Como yo le había avisado a la señora que me iba a salir. Llegó una gente a verla. Llegaron dos mujeres. Llega un tutuquero. Y esa gente solo entraron y salen oyendo. Y le dijo una. Le dijo. Yo no sé vos. Le dijo. Pero yo para acá no me vengo. A esta casa no me vengo. Mira vele. Mira vele. Mira vele dijo. Y aquellas mujeres erizas, erizas. Y le dijo. Ay no ni yo vámonos. Le dijo. Prefiero ir a poner un nailo a la orilla del río. Le dijo. Y no venimos para acá. Dicen que sintieron la presencia del enemigo ahí. Y pasó bastante tiempo solas acá. Y nadie endura ahí. Llega no se vaya a pinchar con eso. Ay se está pinchando. Y nadie endura ahí. No sé por qué. No sé qué misterio hay ahí o qué diablo. Pero en esa casa nadie endura. Ay no. Es que miren pues. Es que a veces son porque ha pasado algo feo en esas casas. Fíjate que yo busque a unos hermanos que fueran a orar. Ajá. Porque yo ya estaba ya. Por ejemplo cuando viven brujos en algunas casas. Y usted suele vivir en esas casas. Las casas ya quedan ya con los demonios adentro. Sí. Sí. Ay Anita que está bueno mejor del chisme aquí expresando. Y aquí tengo un demonio a la parvo. Sí, sí. No me lo voy a poder quitar. Ya mira que le doblo la columna para atrás. Así que nos vemos gente. Espero que les haya gustado. La. Así nos cuenta la. Su experiencia de la esmeralda con. Con lo que vivió donde ella vivía antes. Verdad. Así que saluditos y bendiciones. Saluditos. Saluditos.